Luego de presentar los candidatos a alcalde, la candidata intendenta por el Partido Colorado, Nibia Reits, dio a conocer cuatro ejes temáticos de su programa de gobierno. El primero, la reorganización del gobierno departamental. Tenemos que empezar a ordenar la casa, porque de una casa ordenada va a depender el éxito de la gestión. La intendencia no es un club de amigos. Se debe gobernar sin colores políticos y para todos los colonienses. Sin politiquería. Reits remarcó la capacitación técnica que deberán tener los jerarcas de su administración, con una permanencia en el cargo supeditada al cumplimiento de objetivos de gobierno y se comprometió a reducir a la mitad los cargos de confianza. Vamos a reducir los cargos de confianza a la mitad. Sin duda, son excesivos los que hay actualmente. A la mitad vamos a reducir los cargos de confianza. Otra de sus propuestas tiene que ver con la creación de un mercado agrícola en el departamento. Muchas veces los productos de Colonia van al mercado modelo y del mercado modelo ingresan nuevamente a nuestro departamento, regresan con todos esos costos que significa y con los costos y aumenta el precio final. Y nosotros queremos hacer ese mercado agrícola porque de esa forma ayudamos a los productores de Colonia y de esa forma ayudamos a los ciudadanos a que puedan acceder a precios más baratos. La candidata del Partido Colorado dijo que en caso de acceder al gobierno, la Intendencia arreglará las veredas de los vecinos que no puedan pagarlas y que las baldosas serán hechas por los presos. En aquellas situaciones que estén comprobadas, que se constate que el dueño no puede pagar la reparación de las veredas, lo va a hacer la Intendencia y las baldosas que se necesiten, se va a hacer un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación y las personas que estén privadas de libertad en piedra de los indios tienen que hacer las baldosas para reparar las veredas en el departamento de Colonia. Gracias. Gracias.